buenos días buenos días buenos días bienvenidos a la fiesta más grande del caribe donde se baila se goza y se vive señoras y señores yo soy su dj alejandro quédate en la macumba todos somos diferentes pero una cosa nos une el amor por el baile y nuestro sitio preferido la macumba salud yo yo každý z nás je jiný ale jedna věc nás spojuje a to je láska k tanci a naše nejoblíbenější místo latinoclub la macumba už vám chybíjí party z macumba no proto jsme se rozhodli že vám přivedeme party až domů a to příští neděli desátýho května od sedmi hodin na facebooku livestream přímo pro vás bohatej program la macumba quédate en la casa quiero verte otra vez we are all different but we are connected and united by our passion by dance there is a place that for most of us became home there is a place that we all search for when we are set that we all search for when we want to celebrate and that we all search for when we want to meet our friends even though now it's empty i can still feel the energy i can still feel your heart here and i can still feel that heartbeat and i want to feel it and experience it again for now on we can just experience it from home so stay at home and this sunday at 7 p.m. we're gonna wait for you maybe just enjoy it but stay with us lama kumba needs you now and we're gonna stay with you queremos verte otra vez capricou aiii qué peligro se echa la humanidade está en problemas anda quédate en tu casa anda cuídate quédate en casa se están perdiendo muchas vidas a diario tú puedes ayudar con ciencia con lo que pasa cuídate tú cuídate tú cuídame a mí cuida el planeta arriba 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 vamos a cuidar nuestra raza cuídate quédate en casa y el sol saldrá y una nueva vida llegará y tú verás la naturaleza te abraza si a 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